Hemos llegado al final del programa del día de hoy. La hemos pasado de show desde aquí, desde Sazonado, El Chinchorro y el restaurante a espaldas de nosotros, donde uno disfruta de picaderas, buena comida, buena música. Ayhecha, espectacular. Esto estuvo excelente. Tuve la oportunidad de entrevistar a Grace, que tiene un maquinón, tiene un super jeep y representa sobre todo a la mujer fiebrúa. Así que Ayhecha estaba empoderada hoy, mi gente. Así que te felicito. Excelente entrevista. Gracias, José. Con Grace. Y mi gente, todo lo bueno tiene su final, así que les acordamos que tiene una cita con Explosión TV todos los viernes y sábados, que somos los que hacemos de tus fines de semana uno diferente. Recuerda también buscarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahora mismo está cogiendo la promoción de la Agenda 2020, así que vete a nuestra página de Facebook y haz las instrucciones que te dicen allí para que participes en este excelente sorteo. Ayhecha, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, nos despedimos. En otro programa más de Fiebre Explosiva. Explosiva. En la Navidad se forma el PP, viendo el programa Explosión TV. En la Navidad se forma el PP, viendo el programa Explosión TV. Navidades explosivas, estamos gozando, no cambien de canal, y sigue disfrutando, buenas entrevistas, aquí lloveré, nunca me lo pierdo. Nunca me lo pierdo, Explosión TV. En la Navidad se forma el PP, viendo el programa Explosión TV. En la Navidad se forma el PP, viendo el programa Explosión TV. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!